PLAZA PODCAST ÚLTIMA FILA Seguimos repasando el cine de Jonás Trueba en este ciclo de retrospectiva que estamos haciendo aquí en Última Fila en verano y lo vamos a hacer con la que a mí me parece personalmente la película más completa de Jonás Trueba Hablamos de la reconquista que cuenta la historia de Manuela y de Olmo que son una antigua pareja que se vuelve a encontrar tienen unos 30 años, 15 años después de que empezarán a salir juntos de adolescentes Cuando eran adolescentes estuvieron enamorados pero eso no surgió y se separó Y esta es una película que habla sobre el tiempo sobre la conciencia del tiempo, del tiempo perdido, del recuperado sobre lo que recuerdan ellos de ellos mismos sobre las posibles reconciliaciones sobre los gestos, sobre los sentimientos sobre esta idea de donde hubo fuego, cenizas hay pero donde hubo fuego, cenizas hay habla del presente, del pasado, del futuro sobre todo en el momento en el que Manuela y Olmo son personas totalmente diferentes Olmo se acaba de mudar con su pareja y seguramente quiera formar una familia y Manuela desde hace mucho tiempo no tiene pareja estable Entonces la película de Jonás Trueba habla de, no es una cita sino de un reencuentro Manuela ha vivido durante muchos años en Buenos Aires, en Argentina y vuelve y van a verse Entonces empieza la cita con cierta incomodidad incluso porque hacía mucho tiempo que no se veían no saben mucho de ellos mismos Lo primero que hace Manuela es entregarle una carta que le había escrito Olmo en ese affair que tuvieron cuando tenían 15 años porque se enviaban bastantes cartas y lo que podría parecer simplemente tomarse algo y actualizar un poco de las vidas de cada uno pues acaba alargándose durante toda la noche bueno, pues porque van preguntándose por ellos mismos por ese presente, por ese pasado y acaba, bueno, pues de manera natural yendo a esta reconquista que dice el título que no tiene el porqué materializarse pero que en efecto sí que habla de alguna manera del pasado y del presente y de los sentimientos que han estado ahí dormidos de alguna manera y que cuando acabó pues no acabó de una manera tan genuina como lo que de repente sigue habiendo decía que esta es la película que más completa me parece de Jonas Trueba porque estamos acostumbrados a un Jonas Trueba que tira mucho de guión tira mucho de escenas de diálogos muy largos y precisamente en la reconquista lo que encontramos es un Jonas Trueba que está muy cómodo utilizando sobre todo el tiempo frenando un poco contemplando qué es lo que ocurre y que de alguna manera Itza Soharana y Francesco Carril hablen a través de sus cuerpos a través de sus miradas y lo hacen vamos, mejor que nunca a mí me parece sin duda dos de sus grandes papeles de los dos actores y el mejor con Jonas Trueba entonces encontramos como pues por ejemplo después de tomarse algo Manuela invita a Olmo a ver un concierto de su padre que en este caso es Rafael Berrío y estamos escuchando dos, tres canciones seguidas y Jonas Trueba se toma ese tiempo de no hablar o de contar muy poco porque las letras de las canciones de Rafael Berrío ya de alguna manera lo cuentan todo esta película está tremendamente influenciada por Rafael Berrío y su música desde el principio hay como una idea de hablar de los espacios ellos se encuentran en la Cuesta de los Tiegos que es una escalinata de Madrid que se separa y se junta y al final de la cita ellos se van separando se van juntando se van separando se van juntando una manera sutil de hablar de esa reconquista de cómo se sienten y me da la sensación de que Jonas Trueba intentó jugar con el color aunque el uso del color es muy evidente aquí en la reconquista y no sé si acaba sumando pero sí en esta cuestión de el espacio de darse el tiempo de darse esa reflexión está tremendamente presente en la reconquista y es una gozada verlo y luego en un segundo plano podemos pensar en que tiene algo que ver con el sueño y con el futuro la última media hora reconstruye el personaje de Francesco Carril Olmo llega a casa reventado duerme y cuando se pone a dormir la película empieza a contar cómo fue ese principio de la relación y lo cuenta a través de ellos dos de jóvenes que interpretan Candela, Recio y Pablo que son dos personas de las que os hablaremos la semana que viene y cuenta un poco cómo fue ese principio del amor esa cuestión epistolar cómo Rafa Berrío estaba desde el principio y cómo parece que fue acabando el amor La última media hora es alucinante y yo creo que es sin duda que yo haya visto una de las películas que mejor cuentan el amor adolescente porque lo cuenta con toda la intensidad con la que hemos sentido ese amor adolescente y consigue no hacerlo pretencioso y eso es alucinante eso es súper difícil eso es un trabajo de equilibrista y finalmente yo creo que también quería destacar el hecho de que el reencuentro las relaciones pasadas ya estaban muy presentes en todas las canciones Hablan de mí que para mí es con mucha diferencia la peor película de Jono Estrueba y a mí me da la sensación lo decía Clara cuando hablaba de todas las canciones Hablan de mí que ha pasado tiempo y algunas cosas que ocurren en esa película han envejecido muy mal y yo creo que Jono Estrueba aquí casi se enmienda lo que plantea en todas las canciones Hablan de mí en ese reencuentro en ese amor en el que se pueden señalar las malas prácticas en el que son mucho más transparentes en el que son mucho más honestos entre ellos sin que tenga que pasar o materializarse pero esa no materialización también la saben encaminar y me parece muy poco muy poco problemática esta película a diferencia de todas las canciones Hablan de mí y creo que también se nota esa idea de enmienda en que hay esta relación con la literatura también muy fuerte como lo había en el caso de Olmo también le gustaba escribir y traduce el personaje de todas las canciones Hablan de mí trabaja en una librería y también quiere escribir pero Olmo es mucho más consciente mucho más transparente y yo creo que es un personaje de los mejores personajes de Jon Astruva La Reconquista como digo yo creo que se leyó como una continuación como una película no sé si incluso menor de Jon Astruva pero no lo es para nada ni en lo formal ni en el contenido y sin duda ya os digo que esta idea de trabajar con personajes con actores Itzazo Arana y Francesco Carril lo son todo pero también Candela Recio y Pablo Hoyos y con ellos os pido que lo mantengáis siete días estos dos nombres Candela Recio y Pablo Hoyos y la semana que viene seguimos con otra gran película de Jon Astruva y Pablo Hoyos Sobre todo de noche ha sido uno de los milagros del año del cine independiente español atrevida consciente y muy bien resuelta poco más le podemos pedir a Víctor Iriarte que nos acercó la historia de Vera y Cora dos mujeres que se reencuentran en Portugal para repasar la historia de sus vidas y su maternidad les une a las dos Egoz que de alguna manera es hijo de las dos Iriarte estuvo con nosotros en el estudio y desgranó un poco más esta historia que nos ha tenido con el corazón en la mano y que recordamos mucho esto yo normalmente cuando me he probado las entrevistas voy viendo la peli con las notas al lado y voy apuntando las preguntas que me surgen y al principio de tu película decía yo creo que le voy a hacer la pregunta de si su película es política y luego dije bueno creo que no se la tengo que hacer porque yo creo que estamos delante de una película política sí es una película evidentemente política y es una película evidentemente poética yo ahora mismo cuando hablo sobre el estreno y sobre el título y así voy presentándola y pongo estos dos conceptos sobre la mesa para que sepamos ante qué estamos porque son dos elementos que me parecen clave por un lado la película por el tema atraviesa este capítulo oscuro de la historia de España de nuestra memoria democrática y que ha llegado hasta nuestros días que tiene que ver con consecuencias de la guerra y con ese capítulo de bebés robados o de adopciones irregulares o del poder ejerciendo poder sobre las más en este caso sobre una serie de mujeres a quien considera que puede decidir cómo va a ser su vida o arrebatarles un trozo de su vida eso por un lado pero por otro lado tal y como dice uno de los personajes Lola Dueñas en la película Vera ella dice lo único que no han podido arrebatarme es mi historia por lo tanto esta historia que estamos contando y cómo la cuento y en el cómo la cuento está toda esa parte de la poética que el cine tiene su propio lenguaje y para mí es clave esto porque yo soy un director de cine que se acerca al proyecto teniendo estos dos conceptos muy claros la forma en nuestra película es muy importante cómo la contamos cuál es la luz cuál es el ritmo cuál es el sonido la música cómo he trabajado con las actrices es una película que tiene capítulos es una película que incorpora muchos elementos que para mí tienen que ver con la forma y que también es una forma para mí de hacer política desde la forma Sí, siento que en las últimas entrevistas y películas que veo hay una generación de cineastas que hablan más sobre los procesos y también como tú bien estás diciendo sobre el acompañamiento y siento que de alguna manera se está haciendo algo más transparente un poco lo que es las películas evidentemente también hablamos de la forma del contenido eso es súper importante pero sí que un poco que la gente que igual que se conoce el Star System que se conozca realmente un poco lo que cuesta cuando tú vas al cine a ver una película hacerlo y no como un sentido de mirar lo que me ha costado sino realmente es un proceso muy maleable y a la vez muy bonito porque bueno ser director en principio no es tu trabajo no sabemos qué pasará pero tú trabajas en el Festival San Sebastián como seleccionador y entonces claro te quería preguntar cuánto de todas las imágenes que tú ves hay en tu película y barriendo un poco para casa cuánto de cine español hay en tu peli sí pues claro mi trabajo diario durante el año habitual y desde hace nueve años es trabajar para el Festival de San Sebastián en el equipo de selección y esto cuando lo cuentas por ahí pues sí trabajo viendo películas pero luego como todos los trabajos como que alguien te diga sí trabajo en el mejor restaurante del mundo y tú digas estáis todo el día comiendo cosas ricas y ya sabemos que no entonces lo mismo con el cine trabajo viendo películas y viajamos a festivales vemos todo el cine español obviamente y atendemos mucho el cine español por lo tanto hay un montón del cine español y por suerte también y esto lo es ya como un lugar común pero estamos pasando muy buen momento del cine español y tiene que ver también con la incorporación de directoras como Carla Simón ganando en Berlinale este año la película 20.000 especies de abejas también ganando un premio a la mejor dirección no a la mejor actriz en Berlinale también bueno un montón de incorporaciones que tienen que ver con también cambios que ha habido y cambios que ha habido en la sociedad y que llevaba mucho tiempo esperando la profesión y sobre todo las directoras y eso también ha hecho que cambie un poco esto que decíamos al inicio de esta pregunta que se pueda hablar de otras sensibilidades y se pueda hablar de que también un proceso puede ser frágil y que un proceso puede ser y que uno hacer cine no es porque esto no es Hollywood si fuera Hollywood igual estaríamos hablando de otra cosa pero claro y que pasas por momentos en los que el proyecto está a punto de caer o que pasas por momentos en los que el trabajo pues yo que sé de una vez hecha la película de montaje y no la encuentras yo recuerdo escuchar mucho a Carla hablar de bueno de que no encontraba en verano del 93 y Ana Paz al haber sido nuestra productora me lo contaba me decía Víctor es que fue no había manera y ahora ves la peli y dices pero si está ahí si está ahí no pero es que no la encontrábamos no sabíamos cómo retratar a la niña no sabíamos cómo hacer esa relación final con la tía con el plano final y hablar de eso yo creo que tiene que ver con que ha habido una generación que ha entrado al cine y muchas la mayoría son directoras pero también bueno Isaki y otra gente también ha estado por ahí y que han traído algo que tiene que ver con lo contemporáneo donde se puede poner en duda la idea que había de que hacer cine era ir a Hollywood ¿no? hacer cine también puede ser hacer cine un poco más pequeño hablar de cosas de lo rural hablar de algo que tiene que ver con yo que sé con imágenes y que no se pueden contar con palabras a mí esa diversidad del cine español me atrae un montón que puede haber una peli como Corno de Hayone Kamborda ganando San Sebastián y puede haber luego una peliculita pequeña en un festival italiano un documental donde una chica habla sobre unas cartas que escribió su abuela ¿no? todo eso que vemos y que además está siendo acompañado por los festivales porque eso también es importante ¿no? porque si no sabemos que esa peli existe pues bueno no vamos a ningún lado porque el cine justamente es un espacio compartido con el público ¿no? entonces de cine español en mi película obviamente siempre va a estar Almodóvar porque como es el gran maestro dirigiendo actrices y quien ha puesto en toda su trayectoria sobre la mesa nos ha puesto ante los ojos el gran talento de las actrices españolas ¿no? es donde ser chica Almodóvar en un momento era un sueño ¿no? y sigue siéndolo y todas quieren estar ahí o incluso los Javis que creo que han heredado esto ¿no? con la mesías de atender mucho el talento que hay en la casa ¿no? entonces por un lado Almodóvar y sus melodramas a mí bueno pues sí estoy atravesado por ellos desde sus primeras pelis más gamberras donde el humor formaba parte de la locura de aquellos retratos que hacía el Madrid ochentero hasta sus últimas pelis que hablan también por ejemplo en Madres Paralelas ¿no? que puede hablar de la historia de España de la guerra civil de las cunetas entonces Almodóvar está ahí y una directora que yo siempre cito y que me parece importante también reivindicar nuestro patrimonio cinematográfico es Josefina Molina que Josefina tiene esta película que se llama Función de noche y que para mí es una obra maestra del cine español más allá de que admiro obviamente todo el trabajo de Buñuel todo el trabajo de los grandes cineastas del cine español históricos Josefina Molina hizo esta película increíble donde una mujer ponía en duda su propia maternidad y decía como concilio mi trabajo en el teatro mi trabajo creativo donde todos los días estoy dando mi cuerpo y mi voz frente a un público con estos dos hijos que tengo y este marido que es un desastre ¿no? y además te lo cuento en modo casi documental pero también es una ficción y es una adaptación y además está cruzada con una adaptación de un texto de Delibes o sea esa peli la complejidad y la riqueza para mí ha sido un ejemplo y después obviamente hay un montón de directoras y directores del mundo pero centrándonos así que me inspiran mucho ¿no? pero no hace falta irse a veces tan lejos para entender que aquí en casa tenemos voces o hemos tenido voces históricas muy potentes y yo soy muy del cine del pasado y del presente o sea muchas veces me voy hacia afuera y del presente todas estas directoras que hemos dicho para mí son importantísimas hola que tal soy Pepe a ver una buscando recomendaciones una peliculita así fresquita veraniega que no que el que el contexto sea veraniego sino algo así que si te desconectas pues diez minutitos que se te va así el sueño un poco de lado y puedes conectar sin que esto sea un drama es que los clásicos básicos yo los tengo muy trillados y estoy buscando cosas nuevas pero que no sean pelis de tarde de grandes dramas que en un drama nos va pero no sé buscando cosas nuevas alguna sugerencia por favor que no quiero volver a ver sonras y lágrimas porque al final siempre se casan y los nazis siempre ganan o pierden no me acuerdo querido Pepiu espero haberte entendido bien para recomendarte bien pero cuando tú me hablas de desconectar mientras ves algo y es verano yo soy un gran aficionado al tour de Francia me encanta el tour de Francia y a mí me pasa esto que puedes dormir un poquito te despiertas lo ves sigues emocionándote porque no pasa nada porque te has perdido del kilómetro de los últimos 60 kilómetros a los últimos 30 lo importante son los últimos 30 aunque haya gente que nos gusta ver los 120 pero estoy pensando en películas que se puedan ver casi como el tour de Francia que tú en efecto puedas desconectar para mí el gran director que hace películas de los que podemos desconectar pero que a la vez no pasa nada por desconectar y en todo momento su película tiene un gran valor es Frederick Weisman que es el documentalista observacional por excelencia él hace documentales de tres horas de cuatro horas normalmente sobre espacios puede ser un restaurante Michelin con tres estrellas Michelin puede ser la biblioteca pública de Nueva York puede ser el Central Park pueden ser diferentes instituciones y él pone la cámara para poner en valor cuál es el trabajo que es lo que ocurre en estos lugares entonces son documentales como digo de tres horas y media que no tienen un planteamiento nudo y desenlace pueden tenerlo para quien lo vea y quiera buscar como todas las capas pero creo que son documentales muy interesantes de ver y que si te desconectaras si estuvieras mirando el móvil un ratito o cualquier cosa en ningún momento vas a necesitar volver a ponerlo hacia atrás otros dos directores que hablan también muy bien del espacio o sea del tiempo perdón y que de alguna manera reivindican películas largas en las que está sucediendo algo todo el rato pero nunca nada es lo suficientemente importante como para que no te lo puedas perder es Laura Chitarela y Mariano Ginás los dos directores argentinos los dos del pampero que yo creo que hay dos grandes películas que son Trenkelauken y La Flor que no tiene ya nada que ver con lo observacional aquí son películas que son thrillers que son películas que tienen suspense que tienen crimen que tienen tal pero son películas que juegan precisamente con dilatar el tiempo para tener esta idea de todo es importante y nada es importante a la vez y esta idea cinematográfica es súper potente yo creo que Trenkelauken y La Flor lo representan como nadie luego pienso volviendo a los documentales el año del descubrimiento de Luis López Carrasco una película muy muy larga que también de alguna manera quiere contar una rabia que tiene la gente dentro en este caso sería el movimiento obrero en Cartagena en los años 90 pero que en efecto bueno pues todo lo que veas te va a parecer increíble interesantísimo y nada de lo que te pierdas te va a resultar esencial para acabar con buen sabor de boca la película y me parece que también es una grandísima película perdón porque claro parece que esté diciendo que sean películas en las que en las que den igual o sea que den igual pero que pero no lo son simplemente son películas que tienen un grandísimo valor a pesar de poder desconectar 5 o 10 minutos y por eso pienso también en dos películas francesas de ficción que son increíbles las dos pero que pero que también puedes desconectar 10 minutos y no pasa nada hablo de Anatomía de una caída de Justin Triet que en estas en esta idea de juicios bueno pues si notas que te has perdido algo y que luego es relevante pues te lo acaba contando es una película que acaba contándose muy bien a sí misma sin parecer reiterativo si lo ves todo pero pero a la vez permite al al espectador no perderse en ningún momento y la vida de él que al final habla de la evolución de una pareja y que bueno pues tiene esta idea de 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 que no sea necesario ¿no? de que una cosa no no determina el resto ¿no? sino que bueno pues como una pareja tú casi puedes saber actualizando por las miradas por lo que está sucediendo cómo va esa pareja estas serían las las películas pero yo te digo que como una buena siesta con Frederick Weissman no te la quita nadie had it before seguimos en última fila buscando qué película tenemos que ver en esta tarde calurosa tenemos ya las palomitas hechas y nos falta elegir las películas y tenemos que navegar entre las plataformas y hoy queríamos hacerlo con una plataforma que yo creo que es está underrated vale pero que creo que se infravalora ella misma que es Flixolet claro con nombre de canal de radio de los taxistas sí a mí ya me cuesta pero es verdad que si en algún sitio están las cosas que me apetece ver que es arroba cinespañol que es lo que me gusta del mundo tiene que ser aquí pero aún así fíjate que yo podría ser un público perfectamente de Flixolet y no me ha convencido pero vamos a ver si encontramos algo rápido mira te digo ¿por qué decía que se infravalora ella misma? porque ya hay veces que hablan de películas que son muy interesantes de cine español y luego busco dónde está y solo está en Flixolet ya y son películas como que son joyas o sea que no tuvieron no han tenido mucho éxito pero que son muy importantes y que o que tienen o que siguen resonando en la actualidad y solamente están en Flixolet ¿cuál es el problema? que te pone en el en el texto del catálogo no te pone esas joyas ocultas te pone de repente lo primero que tenemos aquí ¿qué es? cine social cine social que Ali solas noviembre noviembre que es una peli muy fuerte que una histeria colectiva nos hizo a todas pensarnos que era una película buena de repente noviembre y que que se te diga me da un poco de vergüenza ajena decir que me gustaba esta película el truco del manco ojo el truco del manco yo me gustó cuando la vi ahora a día de hoy no lo sé pero también lo que tú hiciste de Flixolet yo no he visto ninguna comunicación de Flixolet o sea quiero decir no sé no no hacen de marketing hacen cosas y y restauran películas y quiero decir que tienen ahí un trabajazo pero es lo que te digo aquí la mala educación no la lengua de las mariposas ¿qué más? es que luego yo tengo un problema también que no me gusta el cine kinky bueno me gusta no me gusta no no puedo decir no me gusta pero que no es lo que me llama me encanta el cine kinky ya porque eso es muy genceta el cine kinky es muy genceta pero eso ¿qué vemos? aquí productor Pedro Maso eso es interesante que hagan solo una lista de un productor porque mira el premio que le han dado a María Zamora ahora hace unas semanas antes del verano que le dieron pues se lo podrían haber dado a Pedro Maso por la operación Plus Ultra pero quiero decir que los productores también tienen un estilo como son las mujeres como es ¿cuál crees que sería el estilo de Pedro Maso? Abuelo Made in Spain ojo el top 10 vamos a verlo Ali yo no sé qué películas yo tampoco tengo ni idea de cuál es Ali no sé lo que es Premium no sé qué debe haber unas niñas Abuelo Made in Spain mira aquí no hay el juego de la verdad es que no sé lo que es esto La ciudad no es para mí La ciudad no es para mí si me parece película fundacional Siete vírgenes por favor aquí hay Petróleo José Luis Ozores pero no son como El Capitán Barba Negra a ver si los primeros que tampoco estáis haciendo vuestro trabajo de ver que soy vosotros mismos porque aquí tenéis de repente La llamada no creo que sean las mejores 10 películas de Félix Solé sinceramente porque luego por ejemplo seguro que está la vida por delante o la vida alrededor sabes que cualquiera de esas películas es mucho más buena que cualquiera que la acabamos de leer Sin Rodeos Las ruedas de Rosa Popular claro es que yo creo que no están por favor El Pregón es la película más vergonzosa que existe Converto y Buena Fuente lo siento pero es que es terrible Superagente Mikey cuando Leo Harlem empezó a ser como el actor de la comedia facha española no lo sé no está bien elegido esto pero es el crimen de Cuenca está guay ¿sabes? Ya pero yo me veo también no sé una morena Clara me la veo antes de cualquier cosa estoy seguro que está pero no no me está gustando la selección a mí ya ¿qué es eso? 12 años de esclavitud ¿por qué está aquí? Sí porque también tendrá el discurso del rey Flixol ah no sabía yo pensaba que era como solo no no es solo solo cine entre cine mucho macho cuidado con esta lista de reproducción ya mucho macho Steven Seagal Transporter 3 perdona Transporter la verdad es que está bastante bien Van Damme Van Damme claro es que aquí hay detrás una persona con la que tendríamos que tener una conversación tú y yo cine indie a ver qué hay en cine indie que sería lo que nos gustaría a nosotros supuestamente no veo ni una película hombre contigo no bicho eso que es que no es lo que pues yo tampoco lo sé pero contigo no bicho es un vídeo de youtube es que no sé pero ves pues aquí tienes espacio doc espacio doc la España de la copla me lo vería sí una sobre Víctor Manuel hotel a película hostia hotel a película ojo eh la vi en pandemia Serrat me tiro por un puente pero mira Jaime de Armiñán bueno aquí tienes el nido esto no está mal esto es otra cosa el palomo cojo una peli de marisol ¿cuál? Carola de día Carola de noche no la he visto Juncal Berlangal completo claro bueno Berlangal completo mira por ejemplo nuestros directores Isabel Manuel Summers Fernando Colomo Víctor Erize a ver qué de Víctor Erize vamos a ver Víctor Erize podríamos ver ahora bueno a ver los desafíos el Espíritu de la Colmena y el Sur pues mira el Espíritu de la Colmena me la podría ver pues yo creo que nos vamos a quedar aquí porque yo creo que Flixole yo creo que es para que lo tengas pagado y cuando busques una película y veas que solo está en Flixole te la ves pero no estamos muy intuidos siendo que yo creo que somos el público de Flixole nos vamos a quedar viendo el Espíritu de la Colmena que o sea está muy bien nos la vamos a gozar altamente pero que también hemos ido un poco ya a bajas expectativas porque no podemos estar aquí más que se nos están enfriando las palomitas efectivamente bueno pues eso vamos a ver venga dalele gracias por ver el video Gracias por ver el video.